Traído a ustedes por Jim, la aventura continúa. Pepeño y el club, ¿estamos en dónde? En San Sebastián. Estamos en San Sebastián, ¿qué vamos a hacer hoy? Hacemos una corrida chichorre, ¿verdad? Tenemos una corrida chichorre, una corridita amistosa. Vamos de aquí, de San Sebastián, vamos para el Ares, para los Tres Palos. De los Tres Palos nos vamos a dirigir hacia la cabaña del Ares también. Música en vivo, vamos a estar pasando espectacular. En la cabaña va a haber música en vivo, en los Tres Palos va a haber azopado. Aquí hay música. No cabemos aquí ya. Mira, mira para allá. Sobra para allá abajo. Mira, para allá abajo, lo que hay es... Otra para allá abajo. Lo que hay para allá abajo es una retranjila. Están los de la Gladiator, ¿no? El club de Gladiator, tal. Bueno, casi está Torcorillo, ¿no? Sí, gracias a los muchachos de Isabela Jeep Crew. La Resistencia, la familia Jeep R, que siempre dicen presente. Islander. Los Islander. Deja a ver, que no se me quede nadie. Llegate que nadie por ahí. Por ahí quedó. Chinchoreando con Moca Jeep, que los veo por ahí también. Está Torcorillo. Están todos. Otra vez te voy a demostrar que no importa la camisa. Aquí todos somos una familia. Todos somos jeeperos. Ahí estamos compartiendo. Que así puedes enfocar la cámara para allá atrás. Pasando a la espectáculo allá atrás. Mira, todo está la gente compartiendo allá atrás. Gracias a Dios, todo está en orden. ¿Y de aquí nos vamos a palar? De aquí vámonos. Los nenes de Islander. Islander PR en la casa. Mira, para allá. Este es de Chinita. Este es del grupo Chinita. De los... Bueno, seguimos con solo 4x4 Pro. No se vaya nadie. De aquí nos vamos para lares. Para lares nos vamos. Para los tres palos. Dios quiere. No se vaya nadie, seguimos con solo 4x4 Pro. La aventura continúa. 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 Elokey. Lo que tenemos aquí. Se va haciendo escopino. Eso. Saludos. Un saludo TJ La Ley Un saludo Un saludo Isabela Un saludo Eso De donde son? De donde son? De donde son? De Aguadilla Aguadilla en la casa Cladiator, eso es la Cladiator! el colorido de la claviatur la claviatur la claviatur esta vela en la casa ya tu sabes esta complicado para grabar esta complicado esta complicado no cuesta asignamiento si, no cuesta asignamiento para tanta gente tu tambien estas a pie otro mas a pie otro mas a pie que parando pero en cuanto que parando motores como 3 realmente este Jeep Chinita lo interesante es que ver una panorámica completa una panorámica completa y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota, Jeep, UTV y mucho más. Western Wheels, porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca. ¡Tito Banda Blanca! Y te seguimos aquí en la corrida de El Cuñado. ¡Eh, cuñado! Pepino Jeep Club. Pepino Jeep Club. ¿Desde San Sebastián, Puerto Rico? We love. We love. Mira, estamos en el Ares. Estamos en los Tres Palos. ¿De aquí vamos para dónde? Para la cabaña. Para la cabaña. Mira, tú tienes corrida. Tenemos el cumpleaños de quinceañero. ¡Eh, quinceañero! ¡Eh, quinceañero! ¡Eh, quinceañero! No sé cuántos son. ¿Cuántos quinceañeros? Quinceañero. Casi, casi llegando al cuarto quinceañero. ¿Quinceañero? Quince, paría. ¡Gochis! No, 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 pero vamos a pasar la bien ese día también. Oye, 17 de marzo. Jampiendo polea. Están todos invitados. Voy a celebrar mi cumpleaños saliendo desde Naranjito en el negocio que se llama Ruta al Campo. Vamos a correr Naranjito, Comerío y Sidra. Y Sidra, ¿vamos para la Noma? ¡Eh! ¡Vamos para la Arlea! ¡Vamos para la Arlea! ¡Vamos a quemar allí en la Arlea! ¡Vamos para la Arlea! ¡Ya! ¿Tú sabes cómo es? Espera. ¿Entonces terminamos en Sidra? Terminamos en Sidra. Están todos invitados. ¿Quién quiere venir compartir conmigo en calle? Chinchorreo full por todo el campo, mi hermano. ¿Qué día es? 17 de marzo. ¿A qué hora empezamos? Vamos a estar desde las 9 de la mañana en Ruta al Campo en Naranjito. We love a los 12 de 16. Saliendo a las 11 en punto. 11 en punto, saliendo para el segundo. Ah, saliendo hacia Comerío. Papi. Comerío, we love. We love. Saludo a todos los CS. Eso es así, de corazón. De corazón. Tú me conoces, tú sabes. Tú sabes quiénes son. Vamos a celebrar el cumpleaños. Mi cumpleaños, papi. El cumpleaños de este. Lo vamos a pasar al cuarto quinceañero. ¿Cuarto quinceañero? ¿Cuarto quinceañero 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 quince. Casi, casi. Mira, pues, eso es, ¿qué? 17 de marzo. 17 de marzo. Ruta al campo en el desvío de Naranjito al lado del garaje Puma. ¿Cuál? La van a ver haciendo un Bernanjito con goma cuarenta, ¿sabes? ¿Está dura, está dura? Papi, con goma cuarenta, Bernardo. Está dura, pero. Venga, la van a ver en el programa. El día va a haber competencia, va a haber otra gladiator. Ah, si quieres una como esa, habla con él. Sabes cómo soy, porque me invitan. Mira, Freddy, para ese día, para el cumpleaños. Muchos regalos. Todo. Tien, Will, regalos. Flo Chai, Uvita, regalos. Todos invitados, ¿de verdad? Polita, ya estamos invitados, ¿de verdad? Cober, Marcober, Uvita. Ya estamos regalando, Flo Chai. Sin tener, ya estamos regalando. Todavía no se lo he pedido, pero cuento con ellos. Son así. Son de calle. Son así. Hasta el Punisher. Hasta el Punisher. Sí, hasta el Punisher. We love, we love. Saludos a los SS. SS, we love. We love. Ese día vamos a pasar espectacular, ¿no? De hecho, papi, muchos chinchorreos. Muchos allí. Por campo. Por campo, puro campo. Nos vamos campo arriba. Son así. No se vaya nada, hicimos con solo cuatro. Cumpleaños de Monchi, ¿cuándo es? 17 de marzo. 17 de marzo, we love. Saludos, Cox. ¡Saludos, SS! ¡Presenta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo muy bienvenido a Tradición Maja! ¡Solo 4x4! Aquí con José Muriente, en los talleres, próximamente ¿El qué? El boutique El PR boutique ¡Para que la gente vaya a ver! ¡Papárense que lo que venimos es Grandes Ligas 2024! Un saludito nuevamente a todos los televidentes Bienvenido nuevamente a PR Autocustom PR Autocustom, haciendo muchas cosas Mucho inventario, mucho aro Así como siempre Ale De todo un poquito para todos esos clientes Exigentes que quieren montar su carro Y llegar hasta aquí, montar su carro al momento Y ver una gran variedad, aquí la van a encontrar Desde todos los tamaños, para todo tipo de carros Cajos exóticos Ustedes tienen carros deportivos Lo que usted quiera Tenemos de todo aquí para el cliente Y lo que me gusta es La variedad de colores a escoger Eso es así Como te explique Ale Puede llegar cualquier cliente Buscando cualquier tamaño Lo tenemos disponible Tenemos el servicio de la instalación Tenemos las gomas Lo hacemos todo el momento Tenemos las gomas también disponibles en stock Eso es así Mira, tenemos la única máquina de aro De enderezar en frío Si caiste un boquete de Puerto Rico ¿Qué puede pasar? Ya tú sabes que en Puerto Rico casi no hay hoyo Si tienes un carro que tuviste un accidente Cogiste un hoyo Doblaste un aro Por fuera, por dentro Aquí en Puerto Rico esto lo puedes traer Nosotros lo hacemos con la única máquina que existe digital Para hacerlo completamente en frío Eso es una máquina digital que lo que nos da es perfección El margen de errores es .05 o menos 5 Eso es un aro perfecto Como dice Declé, punto bicicleta Punto bicicleta Tú tienes accesorios de toda clase Eso es así Le están montando a la Chevrola aquella negra Le están montando Esa Chevrola la cogimos Y le estaban montando suspensión de aire De aire Por eso que la... Bajarla, subirla así Para vacilar con él Eso ustedes lo montan aquí ¿Te acuerdas el Mustang de ustedes? El Mustang amarillo El Mustang amarillo aquel Tenía el sistema que bajaba completo al piso Y se jastraba En los auto shows Y cuando salía de allí Lo levantaba para volar bajito En este caso lo hicimos con la Chevrola de Silverado Para hacer algo diferente Que cool, que cool, que bien Eso estaba cool ¿Qué proyectos vienen por ahí? Vienen un par de proyectos Viene por ahí un nuevo bebé que tiene la casa Un carrito exótico ahí que compramos Para... Para ponerlo como nos gusta Para ponerlo ahí como a ustedes nos gusta ahí eso Y tal En Facebook, en Instagram Ahora también tenemos lo que es el financiamiento Ah, ¿qué es el financiamiento? Si ahora el cliente que necesita comprar Adquirir la aro, goma Necesita hacer mecánica Comprar accesorios Ahora tenemos un financiamiento Donde no te verifican el crédito Y puedes, desde 49 dólares Puedes entrar aquí Y hacemos la compra al momento Y hacemos la compra al momento Y lo que te chequean Y va afuera Y va afuera Y estamos ready Y estamos ready Para montar el 4 aro, 4 goma A servicio A servicio A servicio Para lo que necesite ¿De qué día a qué día estamos aquí? Estamos de lunes a viernes De 9 a 6 Y los sábados estamos de 9 a 3 Con el 787 420 5538 Y recuerde que estamos aquí en Carolina Frente a la Universidad del Este Esto es aquí A 5 minutos del aeropuerto Esto es fácil de llegar Búscalo en Google Y búscalo en Facebook También No puedes buscar en Google No puedes buscar en Facebook En Instagram Y llegas aquí directo Si estás perdido me llamas 787 420 5538 Y ahí mismo te envío La ubicación por WhatsApp Directo Los laboratorios de Pedra a todo costo Siempre miran Atrayendo cosas nuevas Y super cool Gracias muy bien Dale, dale Y pronto Disfruta los días de aventura de tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram extendido Solo para ti Móntate en la Jeep Grand Cherokee con bono de 4000 La Jeep Compass desde solo 398 al mes La poderosa Ram 1500 con bono de 2000 La nueva cepa de potencia Dodge Hornet desde 3.89% APR O el todoterreno favorito de todos Jeep Wrangler 4xE con bono de 4000 Aprovecha los días de aventura hoy DS18 La marca de sonido que llegó para quedarse Con la mayor cantidad de equipo de sonido, accesorios y aplicaciones para tu Jeep, UTV y toda clase de vehículos Entra a nuestra página www.ds18.com Y verás la gran cantidad de equipo y accesorios que tenemos para ti Recuerda, DS18 We like it loud Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas Balanceo y reparación Accesorios para el mantenimiento de tu auto Aceite y filtro Líquidos de frenos Power steering Venta y recarga de baterías entre otros Las Vegas Tire Boutique Carretera número 2 Kilómetro 36.0 en Vega Baja Al lado de Puerto Rico Garlic Las Vegas Tire Boutique Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas Con garantía Las Vegas Tire Boutique 787-858-1168 Tu, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca Banda Blanca Si no quieres que te digan Banda Blanca Visita Western Wheels Donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado Estilos nuevos Una gran variedad de colores Y lo más importante Te brindamos un trato personalizado O sea, solo para ti Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com Para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota Jeep, UTV y mucho más Western Wheels Porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca Tito Banda Blanca Bueno mi gente, nos encontramos en Lare ¿Cuál es el nombre tuyo? Manrique Manrique ¿De dónde eres? De Atillo Por supuesto De Atillo Si hay máscara es Atillo Si Ya tú sabes Este es de Lare Mira Uvita y Flowchime Mira Él anda en un CJ5 ¿Verdad? El CJ5 El 79 Para hacer ruido Tengo mucho ruido Y esta máquina está espectacular Oye, pero me gusta porque Te cambiaste el look a negro ¿No? Si Antes era mucho cromio Si, si Pero siempre Desde que yo lo tengo Siempre he estado negro ¿Negro? Cuando tu lo compiaste Yo lo compiaste así Si, lo compié con negro Si Que espectacular Y detalles amarillos Y eso Los 79 ¿Y 6 o 8? 6 ¿Está de Fabriquín? 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 Es espectacular Este es el Uvita Mira, esto es para que lo limpies Si, seguro Y este El Flow China Le pueden meter a todas las partes A todas las partes negras Al motor Y todo lo negro Claro que sí Es una combinación De Flow China y Uvita Y ya tú sabes Ustedes los agraciados de aquí Claro, claro, claro Gracias, gracias Solo 4x4 TV Gracias, gracias Desde el Ares Desde el Ares We Love Seguro Mira, espectacular CJ5 Gracias Ando Ares No Ciencias No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos! ¿Qué está pasando? ¡Gozando! ¡A fuego! ¡Seguro que sí! ¿Cómo estás? ¿Estás activado? Mira, tenemos dos Durango Esto es dos Durango del 2012 Y ya era Porque se convirtió en SRT Era una Durango básica Sata Eso que significa que es la Durango económica Que no viene con body, con aro y nada de estas cosas Y ustedes aquí en Cobien y Mascón hicieron Una transformación completa A nivel de todo Se le puso el body kit completo de SRT Se le puso el bonete Este bonete es de SRT Este bonete es de SRT El bonete que ella trae es plano flat Sin la ventana y sin nada El frente, todo el frente se modificó completo El SRT Los focas se le pusieron nuevos Todo eso de abajo se le puso nuevo Se pintó todo completo Porque se ve el mismo color Los aros y los calipers Los aros se pusieron y los calipers también Por dentro es otra cosa Esto es otro agua por dentro Se le tapizaron Estas cuatro piezas que tú ves aquí De las cuatro puertas El guía Y estos no son cobre No, eso es tapicería Se le saca la tapicería Se le monta esta tapicería Exactamente Estos son colores modernos Que en este año No vinieron para esta guagua Ok Vinían en negro solamente Y en crema color guante De hecho Esto es una cita a hacer Que era color guante por dentro Se había puesto bien fuera Y el hombre quería vender la guagua Llegó aquí Dio contra Me gustaría comprar la Durango Pero esta guagua se puede convertir en un SRT Y hoy si vamos a convertirlo en un SRT Y le hicimos todo Mira la tapicería también arriba El techo El techo Y el radio El radio quizá lo montó ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Cober o Scober Cober aquí Perfecto Es tres asientos Ariel Tres filas de asientos Tres filas de asientos Ándate Entonces se le montó música Las bocinas El radio El radio con CarPlayer ¿no? Si con CarPlayer ¿Y cromio? Porque si es cromio ¿Es para qué? Lo que es para CJ Para CJ5 Y CJ7 Pero acuérdate de algo ¿Qué? Estos son incel Incelto Si un día tú quieres verlo con ¿Negro completo? Con níquel y negro Pues lo dejas así Si quieres verlo todo negro Le quitas estos tornillos Le quitas todos los níquelos Y te quedas con negro Y otra cosa es que si allí es rojo Le puedes pintar estos incelto en rojo Y vuelve y lo monta Y ya está Es decir que saca estos tres tornillos Los pinta afuera Y no maltratas el radio Eso hace Veinte por catorce ¿Y ahora? ¿Y si lo quieres financiar? ¿Sabes que tenemos el especial todavía? Si Si vienes aquí Te inscribe con la tarjeta de nosotros Que es la sincronis Los primeros seis meses No pagas intereses Solamente pagas lo que compraste Nada más Si pagaste Si saldaste esos seis meses No pagas ni un millón de intereses Ni de intereses Y te lo aprobamos En menos de un minuto Así de rápido Exactamente Te traes tu licencia de conducir Una tarjeta de crédito cualquiera Y te llenamos los blancos Y si te lo aprueban En ese momento Piensas que empiezas a comprar ahí No tienes que esperar Que te llegue la tarjeta Que te llegue el papel Ahí mismo te compras Diversificamos dentro del negocio Para hacer todo tipo de cosas A los automóviles En un solo lugar En un solo lugar En Cobre y más Cobre En Cobre y más Cobre Aquí en Atillo Estamos aquí en Atillo ¿En qué sitio? En el barrio Campolera En el pueblo Atillo Con el teléfono 898-8389 Ponemos que en un solo lugar Sobre con elama En un solo lugar En el barrio Campolera Para hacer todo tipo de cosas Y ahora Lo sacó En el barrio Pagm bana Y ahora Para hacer todo tipo de cosas Degetando Para hacer todo tipo de cosas Ya En el barrio Y ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!